Chicos, justo estamos llegando a... Bueno, ya tenemos aquí como 15 minutos Pero primitas llegamos aquí a la estación Monningham Station, que es donde vamos a tomar el Amtrak, que está súper bonita la verdad, acabamos de ir aquí también a Magnolia Bakery y llevamos unos clics para el rato Ahorita lo que me está llenando de felicidad es saber que voy a estar reunida con Mary y con Andrea al mismo tiempo, and it's been a while since we've been together, así es que eso me mantiene algo positiva Y como ven por la duración de este video este viaje a DC fue más que nada para pasar tiempo de calidad, así es que no voy a tener muchos clips en este video, pero sí les quería compartir un poquito de lo que hicimos en DC y ahorita vieron los pasteles que compramos o bueno, que había en Magnolia Bakery luego aquí tuvimos al fondo lo que vimos en el camino y justamente fuimos a cenar a Lucky Buns con mi amiga María aquí está un video de mi hamburguesa deliciosa Hola o no ha habido nada de hablar en estos vlogs, estamos ahorita en uno de los museos de historia y toda esta sección es sobre las mujeres y me encanta porque también aquí ha tenido algo interactivo como que hacer preguntas estas puntas de acá y niñas las contestan nos ayuda a reflexionar y ver en qué punto estamos de la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en el mall porque ayer la verdad me lo pasé algo fatal porque estaba, me sentía muy, muy, muy deshidratada y no quería estar tan expresa el sol hoy. Así es que nos venimos de shopping y ahora ya estoy caminando a Bloomingdale's a ver a mis amigas que yo me quedé en Michael Gordy y en Adidas. Así es que ya vengo para acá. Vine según a no comprar nada y adivinen qué me voy a llevar. Ahorita se los muestro. Aquí está el collar que compré hoy. Ok, aquí está el segundo que son los aretes. Entonces, me siento bien fancy. Y así van juntitos. Me vine aquí al baño para que vean los aretes. Ay, ya se movieron un poquito. Pues, they're so men. Ay, al revés. They're so cute. La verdad me encantaron, no me los iba a comprar. Y luego mis amigas me dijeron, venga, cómpratelos. Esto no los vas a encontrar en el baño. So I did it. Gracias por aceptarnos. Ya nos vamos André y yo. Oigan, pues nada, ya nos vamos de regreso a casa. Y me he puesto aquí en este cartel porque me quedé otra vez con ganas de visitar este monumento. Pero como vengo en el vlog, estaba súper cansada ese día. Pues nada, yo sé que voy a regresar. Ahora que María va a estar aquí más permanentemente. Entonces, ya tendré la oportunidad de ver este monumento. Ya, esta es mi tercera vez aquí en Washington, D.C. Y sigo sin verlo más que de lejos. Hola. Pues nada que atrasar nuestro vuelo por 25. No, por media hora. Si es que ahora en vez de irnos a las 5.55, nos vamos a ir a las 6.25. Así es que voy a llegar más tarde a casa. Y mañana tengo una cita a las 10 en Edinburgh. Así es que me voy a tener que ir en la noche hoy llegando. O si no, mañana súper, súper temprano. Y hasta aquí el video de hoy. La verdad fue un viaje bastante bonito porque visité a dos de mis mejores amigos con mi mejor amiga. Entonces, me sentí tan querida y tan contenta. Pero bueno, no se les olvide suscribirse al canal. Y nos vemos a la próxima. Adiós.